Yo con vosotras he aprendido a pasar de la teoría a la práctica. El saber las cosas no funcionan, ¿vale? ¿Pero cómo hago para que empiecen a funcionar? Porque yo no sabía por dónde empezar, no sabía... Solo sentía el malestar, la angustia, la culpa... Pero no sabía por dónde tenía que ir. Y con vuestras herramientas tan lógicas, tan sencillas, tan palpables, pude desarrollar mi manera de forjar mi vínculo con mi hijo de una forma simpática, con el juego, con mucha conexión. Yo conseguí, gracias a vosotras, tener muchísima conexión. Y hoy tengo un vínculo súper fuerte con mi hijo. Somos un equipo alucinante de leones. Y cuando llegan momentos malos, me viene la tranquilidad de saber, ¿vale? Ahora es así. Es un caos. Es dificilísimo. Pero ya salimos una vez y fue tan bonito. Así que cuando llegan momentos difíciles, los veo como un reto. que forma parte del crecer juntos. Y me da mucha tranquilidad saber que con métodos tan sencillos, pues, todo irá bien. Y tengo mucha confianza en aquello que aprendimos como familia y que vivimos día a día. Por eso, Amaya, Mónica y los demás que estéis en el equipo, os agradezco infinitamente vuestra ayuda siempre. Y os llevo en mi corazón todos los días. Un abrazo.